Sexto día de este gran viaje, nos dirigimos a las Faripuls, son unas cascadas conocidas como las Piscinas de las Hadas, se encuentran en Glenbride, que es un gran valle al sur de la isla de Sky. Y ya terminando el día, cruzamos el puente de la isla de Sky, donde nos encontramos el castillo de Elian Donald. Bueno, acordaros de dar al like y venga, suscribiros al canal. Venga, muchas gracias a todos.